¡Muy buenas noches! Primeramente es un gusto poder compartir con este público ecuatoriano Muchísimas gracias a Galito por la invitación Porque estamos en un mes, mayo Mes de las mamás Aunque como se dice, la madre es día a día Porque cada día, cada mamá está alumbrando un hijo en cualquier parte de este planeta Tierra Y para ella, para todas las madres que están hoy día aquí Sea que estén embarazadas o que hayan sido madres O las que son abuelitas que también son doblemente mamás Para ellas, esta letra y en especial para mi madre que se encuentra en Ecuador Rosa Santana Madre mía Tú que me llevaste en tu vientre Como dulce gota de rocío Tú que nos regalas tu ternura Con tu arroyo noche y día Tú que eres canto y poesía En esos versos de alegría El amor más grande de mi vida El amor más grande de mi vida Como es el tuyo, madre mía Tú que eres como flor temprana Eres ahora que nunca se marchita Como aquella luz de mi existir Cuando recibí de tus labios mi vida Muchísimas gracias y felicidades a las madres Aplausos 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 Aplausos